Tenemos el gusto, como todos los años, de participar de una actividad de educación vial aquí en la localidad de Luis Palacios. En primer lugar se va a hacer una actividad desdoblada que va a abarcar el nivel primario y en horas de la siesta vamos a estar dando una charla para los chicos del colegio secundario también aquí de la localidad. En lo que respecta a la escuela primaria, bueno, como todos los años trajimos el circuito vial. El circuito vial que consiste básicamente en que los chicos, a partir de una experiencia lúdica de juego van a poder incorporar valores viales elementales como es el uso del casco, el uso del cinturón, el respeto al semáforo, las normas de tránsito. Esto consiste no solamente en una vuelta, tratamos de tener un espacio de interacción con los chicos antes de que vengan al circuito, tratar de tener una charla, una especie de capacitación, por supuesto, acorde a la edad, con los niños en el aula. Y les dejamos también, como cierra de la actividad, un librito con actividades, con crucigramas, con sopa de letras, para unir con puntos, en donde los chicos también con lápices de colores van a poder seguir profundizando todo este tipo de contenidos. En lo que respecta a la charla que vamos a estar dando en el colegio aquí de Luis Palacios, a partir de las 13.30, apuntamos básicamente a trabajar lo que es la figura del uso responsable de la moto, nos comentaban los inspectores de tránsito aquí en la localidad, el presidente comunal, que es preocupante realmente el uso irresponsable de la moto. La falta del uso del casco también es algo evidente, notorio. Bueno, lo que buscamos es que en los conductores del futuro, en los chicos de cuarto, quinto, sexto año, chicos que ya están a la brevedad en condición de sacar su licencia y estar arriba conduciendo de un vehículo, de formar un conductor nuevo, sobre todo una cultura responsable en lo que es el uso de la moto y el uso del casco. Lamentable, en estos momentos, la franja etaria de los jóvenes, de los meneros de 30 años, son realmente afectados por lo que es la problemática de la siniestralidad vial. De hecho, en estos momentos, los siniestros de tránsito son la principal causa decesos en esa edad y tenemos como protagonista estelar a la motocicleta. Así que, bueno, tratamos de forjar valores responsables, incentivar el uso del casco en todo momento y que los chicos entiendan, básicamente, que respetando la norma de tránsito, no solamente respetan su vida, sino también la de la ajena. Y como cierre, vamos a hacer un sorteo de cascos entre todos los chicos, entre todos los presentes, para que, bueno, incentivar mediante el sorteo el uso de este dispositivo de seguridad, que, sin ir más lejos, es el único dispositivo de seguridad que tiene la moto. ¿Con qué tipo de conocimiento ustedes encuentran que los más chicos acarrean hasta el encuentro con ustedes? Bueno, es llamativo y es recurrente. Con este circuito vial viajamos por toda la provincia y es notable ver cómo los chicos tienen incorporados los valores viales más elementales, saben del uso del casco, saben de la necesidad del uso del cinturón, saben los colores del semáforo, la senda peatonal, pero es recurrente cómo los chicos confiesan que son sus padres los principales infractores. Cuando trabajamos este tipo de contenidos, llegamos a la cuenta que el problema no son los niños, sino que somos los adultos. Los adultos nos seguimos manejando con una cultura de transgresión, con una cultura individualista, con una cultura poca, solidaria, en el tránsito, que se termina manifestando en las 563 víctimas fatales que tuvimos, por ejemplo, el año pasado en nuestra provincia. Yo les invito a pararse en los ingresos y en los egresos de los establecimientos educativos, cómo vemos que los padres vienen en moto sin casco, con 3 o 4 chicos arriba de la moto, verdadero peligro, cómo los padres vienen a contramano en la bicicleta, cómo los propios padres cruzan a mitad de la calle de vereda a vereda, ensaleándole al niño todas las transgresiones, todo lo que no hay que hacer. Inclusive los mismos chicos nos terminan confesando que papá conduce después de haber tomado alcohol, papá no usa el cinturón, papá maneja utilizando el celular y bueno, lamentablemente así nos va. Hay que apostar a los adultos, pero también hay que sembrar al futuro, hay que cimentar nuevos valores viales y bueno, para eso estamos porque la verdad que ya ha dejado de ser preocupante y son alarmantes las estadísticas que tenemos. De hecho, miren las crónicas policiales de cualquier diario, de cualquier medio de comunicación, los habituarios están llenos de víctimas fatales por siniestros de tránsito. Bueno, es una realidad que puede cambiarse, como toda problemática cultural hay que trabajarla. Por supuesto no es algo que se revierte de un día para el otro, pero bueno, para eso estamos, para sembrar conciencia y para empezar a inculcar ya desde los más tiernos años valores viales responsables que nos permitan tener un tránsito seguro en el día de mañana.